Welcome to Paisa Danza, today we dance el momo no in the style of coconut by Roberto Junior Y dice No, 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 el momo no, el momo no No, 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 el momo no, el momo no No se me meta con momo no, no se me meta con momo no No, nena, no, el momo no, el momo no Mejor póngase a ser también esa iPad mija Después va a salir el chamuco ahí en esos videos O póngase a bailar uno de mis videos Así baja la panza aunque sea, oiga No, 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 el momo no, el momo no No, 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 el momo no, el momo no No se me meta con momo no, no se me meta con momo no No, nena, no, el momo no, el momo no Ok, calma, calma, que no pasa el cúnico Enfrente, enfrente, y brincando, 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 brincando Doble paso, y paso, y paso Eso El Kiki Challenge, mi que momo challenge Tóngase a ser el Tiburcio Challenge, eh Pa' bajar la panza Pa' esa danza, oiga No, 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 el momo no, el momo no No, 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 el momo no, el momo no No se me meta con momo no No se me meta con momo no No, nena, no, el momo no, el momo no Ok, le seguimos Esperenme, deja, deja, respiro un poquito Me están cayendo los pantalones, híjole Hijo, espera Ahora pues, stretching a little bit, ok Seguimos con el Paisa Shapo Ey, 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 ey Que es la que, ah Que de YouTube Green School Hagan su tarea Pónganse a ciar la casa aquí, hombre En vez de estar haciendo tonterías Y hasta ahí acabó, mijo Ya, ya, párale, párale, párale Ay, diles dónde me pueden encontrar En el, en el Instagram Y Facebook, todo eso Y como siempre Bendiciones Y como siempre